Vamos niños, vamos al dentista No tengáis temor, no sentiráis dolor Tus dientes se verán muy brillantes El dentista es tu amigo, no tengáis miedo Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista ya Vamos mamamos al dentista Quiero tener mis dientes blancos y lindos Mis dientes se verán muy brillantes Ser dentista es mi amigo, no tengáis miedo Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista ya Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista ya Vamos Niños y niñas